Bueno, primero darle gracias a Dios y un saludo muy especial a todas las comunidades y veredas aledañas a Cabullares. Sin duda se empezó a construir un puente provisional que le permitirá a la comunidad hacerlo manualmente mientras el gobierno departamental ha adquirido un compromiso por parte del gobernador Wilmington Rodríguez donde ya se está elaborando el proyecto y los recursos ya se encuentran para que este puente quede en su totalidad hecho y beneficia a las comunidades. ¿Por qué se está haciendo provisionalmente? Porque la gente no quiere pasar otro invierno que no les permita sacar los productos y todo su trabajo que tienen durante el año se les pierda por la ola invernal. Diputada, ¿y quiénes se han vinculado a este importante trabajo? Bueno, es importante destacar que los presidentes de Juntas y todas las comunidades de las veredas aledañas incluyendo el de Cabullares han contribuido para que este puente con trabajo de ellos se realiza y también la empresa Sierra Col ha colaborado con una tubería para que puedan en el menor tiempo posible hacer este puente. ¿Cuántas familias o personas deben aceptar? Nosotros consideramos que de Cabullares más o menos unas 90 familias y aledañas más o menos vamos a beneficiar 300 familias que están en este sector y que durante muchos años han clamado al gobierno departamental municipal que se les haga este puente que les permita desembotellar estos sectores. ¿Cuánto estarían comenzando por parte de la gobernación? Bueno, se ha hablado con la secretaria de Planeación, ella manifiesta que ya el proyecto se está viabilizando y que una vez esté viabilizado ya se encuentran los recursos para que pase de esta manera a contratación y pueda hacerse una licitación pública. ¿Se puede decir que en este momento el trabajo que se está realizando no es ningún contrato? No, este trabajo que se está haciendo es un trabajo de las comunidades que han aportado sus recursos y lo están haciendo con mano de obra local.